Música Y esta actividad tiene relación con una actividad intercomunal que se desarrolla dentro del programa de acompañamiento del programa vínculo donde entre las mismas personas mayores que participan deciden una actividad intercomunal y ellos eligieron esta actividad de paseo cultural turística acá en la comuna de Quintero Mira, esta es una actividad que surge de la alianza de la Municipalidad Quintero y el programa vínculo de la Municipalidad Calle Larga en donde 24 personas mayores, hombres y mujeres, han venido a la comuna a conocer muchos de ellos no conocían esta comuna y han tenido una acogida que de verdad valoramos profundamente nosotros, como ustedes quizás no saben, es una comuna Calle Larga principalmente rural, que está en la quinta región cordillera por tanto el calor allá es muy alto y el venir para esta zona de verdad significa mucho para las personas mayores que además al estar en programas sociales muchas veces no cuentan con la oportunidad de tener vacaciones Este parque me ha parecido muy bello porque yo siempre he venido a Quintero pero antes estaba muy abandonado y ahora se nota que es un cambio pero precioso y también la bienvenida que lo han dado que yo no tenía idea de quienes dejaron este parque que es lo más importante que uno a la edad que tiene nunca termina de aprender y agradecida de que acá en Quintero lo hayan recibido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!